Bueno, mirá, te aclaro que aranceles para todos los trámites del registro del automotor, cero kilómetros usados o lo que sea, aumentó entre un 20 y un 25% según los ítems. Hace un año que no aumentaban los aranceles, igual que los formularios también aumentaron, eso aumentaron el 30%, eso es privado, esos son privados, los formularios se compran en privados, aumentaron el 30% también después de un año. Ahora, te puedo aclarar que en la provincia hay un impuesto nuevo sobre los cero kilómetros y si me prestan un poquito de atención, se lo explico. Bien. Faturados en Córdoba, autos nacionales del Mercosur y de fábrica, el 1,5%. Facturados en Córdoba, autos importados y de fábrica, el 3%. Y facturados fuera de Córdoba, a decir, vos compras un vehículo en La Pampa, sobre factura, el 4%. Ese es un impuesto que se aplicó a partir del 2 de enero, en la provincia de Córdoba únicamente. Exacto. Exacto. Esto es provincial. El recado de Bala, provincia. Sáqueme la duda, Quiroga. ¿Esto se le dio difusión a este aumento? No, no. Nosotros porque recibimos de renta, ¿no es cierto? El boletín de renta, entonces nos comunican para poder percibirlo. Pero no, no, yo no lo leí, yo compro el diario de Córdoba todos los días y no lo había leído, eso no lo había visto. También a esto hay que sumarle que va a ser lo nacional y lo provincial. Claro. No, sí, sí, sí. Vos sobre una factura que vos comprabas antes, un vehículo cero kilómetros que vos has comprado. Sí. Me valía 120 mil pesos, lo compraste en Córdoba, facturado en Córdoba, facturado en Córdoba, el 1,5%, ¿no es cierto? Y si está facturado en cualquier otra provincia, el 4%, así de clarito, sobre el monto de la factura. Correcto. Correcto. Así que sacamos la tasa vial, pero le pusimos la tasa no sé cuánto. Sí, ahora qué tasa habrá que ponerle a esta, ¿no? Por eso no sé, pero es más fuerte que... Claro. Sí, bueno, imagina que el 4% del valor de cualquier vehículo ahora ronda los 180 mil pesos, 190 mil pesos, va a ser el 4% y es mucha plata. Es mucha plata por los montos que tienen también los vehículos. Claro, claro. Aparte, como decía vos, hay mucha gente que viste que compre y espera enero para que salga 2016, por ejemplo, y va a encontrar que con este impuesto, viste, que no está calculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!